¡Pare de las serpientes! 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 ¡Están ahí, en todos lados! ¿Qué le pasa, señora Victoria? ¡Cálmese! ¡Cálmese, por favor, señora Victoria! ¿Aló? Aló. Don Claudio, venga, por favor. Es que la señora Victoria está como loca. Sí, 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 pero ¿qué pasó? Bueno, bueno, ya voy para allá. Adiós. Me tengo que ir. Saludadme, Victoria. Y sería bueno que salieras de paredes. El tipo puede hablar. Creo que fue una pesadilla. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mi cama tiene serpientes porque Mariana las puso ahí. ¿Serpientes? ¿Te revisó? No sé, es que salió gritando como loca. Pues vaya, revise. No, no, yo no, yo... ¡Ah! No sé, no, yo no! No sé, no. No sé, no, yo no. No sé, no, yo no. No sé, no, yo no. No sé, no, no. ¿Estás segura? ¿No estaría soñando? Ahí está, tuyo. Ahí está. ¿Es verdad? Claudio, se vieron a esconder. Búscalas. ¿Por qué no te vienes a casa? No, no, yo no entro ahí más, no quiero Vicky, por favor Claudio, yo me voy contigo, por favor No me dejes otra vez Ya te dije que eso tengo que pensar No, no, cásate conmigo, por favor Victoria, te dije que tengo que pensarlo Yo, 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 mientras tanto estoy contigo Yo, yo me voy contigo Vicky Vámonos, Claudio, vámonos Vámonos Una monedita, por favor Gracias ¿Señor quiere que le pase un poquito de agua limpia? ¿Para qué? Es que tiene el pelo muy estelucado ¿Este chino pendejo, qué le pasa? Hoy, un niño se va a perder Y una madre lo va a lamentar ¿Chivo? Hola ¿Sigues mejor? Sí, ¿sabes que sí? ¿Y al fin qué pasó con lo del carro? Victoria lo planeó todo No, lamento decepcionarte Pero no creo que haya sido Victoria Ignacio, si fue capaz de mandarme a la cárcel Es capaz de cualquier cosa Bueno, ¿y tú qué fue lo que le hiciste? Ay, Ignacio, por favor Pues menos mal soy tu amigo Porque si no... No me crees que fue Victoria Bueno, y si fue Victoria, que no creo Me hizo un favor Lo bien adelante va a ser tu chofer No, ¿sabes que no creo? Porque no puedes manejar Claudio, no voy a descansar Porque no necesito descansar Está bien, no descanses Pero por lo menos ve donde el médico No necesito un psiquiatra Lo único que yo necesito Es ver el cuerpo de Ana Soler ¡Viva o muerta! Quiero verla, Claudio Y es lo único que me va a tranquilizar ¿Pero cómo vas a exhumar el cuerpo de Ana Soler? Solo para tranquilizarte Claudio Ana Soler Me está asustando Victoria Si te quieres que salgo miento Me vas a tener que escuchar Pero, Claudio, por favor Pero nada, Victoria Vamos a empezar una nueva vida No más paredes No más locuras Se acabó, ¿entiendes? Está bien Si Ana Soler está muerta Entonces, ¿cómo se explican Las cartas, las llamadas Y las culebras de ayer, ¿ah? No habían culebras, Víctor ¡Sí, había! No habían, Victoria Y si las había Fue porque Paredes las metió ahí Él te quiere asustar Paredes ¡Claudio, por Dios! Paredes lleva conmigo 20 años Y si hay alguien fiel en el mundo Es Paredes Dios mío Paredes fiel, por favor, Victoria Tú más que nadie sabes Que en el mundo no hay nadie fiel A él le conviene que tú estés mal ¿Paredes? ¿Y por qué? Victoria Si tú vivieras tranquila No necesitarías a Paredes Siempre que te asustan Él aparece Prueba y verás Yo no tengo cómo probar que ella fue Mariana, estás comenzando a obsesionarte No entiendo por qué te extraña Después de lo que le hizo a Ana Soler Alejandro tiene toda la razón, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿En qué? Que estás comenzando a obsesionarte Mencionas todo el día a Ana Soler El que está obsesionado eres tú Sí, mencionas todo el día a Alejandro Ajá ¿Vamos? ¿Mejor? Vamos Vamos Cuidado Claudio, pienso que podemos intentar conseguir el permiso Yo necesito ver a Ana Victoria, ya, por favor O te quedas loca o te pones seria Pero Ana Soler está muerta, ¿entiendes? Ojalá Vamos No, yo te dejo y después te recojo Pacific me mata de la cartera No, Claudio Yo necesito ir contigo Quiero que todo el mundo sepa que nos vamos a casar No nos adelantemos Hay muchas cosas por definir ¿Como cuáles? No es que desconfíe de ti Pero necesito que me des garantías Claudio, si tú estás pensando Que te voy a hacer firmar un papel Renunciando a mis bienes Estás muy equivocado Quiero que todo lo que tengo Lo compartamos tú y yo Paredes Hoy no lo voy a necesitar Paredes, ¿hace cuánto que no toma vacaciones? No, no, pero es que yo no quiero vacaciones Victoria y yo nos vamos a casar Así que para que se vaya preparando Creo que no lo vamos a necesitar más ¿Cómo ha sido, doña Victoria? Paredes, después hablamos de eso El carro y la señora Mariana Lo dejaron de eso Después hablamos, Paredes ¿Así que fuiste tú la del carro, Victoria? ¡Victoria! O aparece ese balde Porque aparece Porque me van a oír, carajo ¿Ah? Es que esto sí la raya, las rayas ¿Ah? Es que uno no puede dejar un hueco Porque se lo roban Qué inseguridad tan maldita En este vecindario Ahí está, ¿dónde andaba? ¿Dónde andaba, Valentina? ¿Lo buscó o no lo buscó? ¿Qué pasó? Sí, pero no está ¿Cómo así que no estaba? ¿Pero lo buscó o qué? ¡Ay, pero miren qué belleza! Si era que lo quería ver, mijitos ¿Pero cómo es que no me quería ver? ¡Ostras, chino, gran ladrón, mi balde! ¿Usted qué hace cojiente? ¡No, no, no, no! ¡No, no, chico! ¡Al chino no me lo jaloniene y me lo grite Que este chino no está solo! Mire, a mí no me venga a gritar Oye, que yo estoy en mi casa A par de ladrones Y me empacan esos cuatro chiritos Y me van yendo, ¿yo? ¡Ya! ¡Se me abren de esta casa! ¡Largo de aquí, fuera! ¿Y usted qué hace ahí, granatambada? ¡Apure! Yo, chino ¿Yo qué hice? ¿Quién es? ¿Aló? Colgar ¿Aló? Volvieron a colgar ¿Y qué hago? ¿Me cortó las venas o qué? ¿Cómo está el bebé? Bien ¿Y qué ha dicho el médico? Nada Aló No les gustó mi voz definitivamente ¿Cuándo tienes que volver donde el médico? Alejandro, no me molestes, ¿bueno? Cuando me toque Contesta que eso debe ser para ti Aló Patricia ¿Qué hace Alejandro a las 10 de la mañana en su apartamento? Ay, no me diga que se arregla Tiene un número equivocado, señor ¿El número equivocado? ¿Por qué estás tan rara, Patricia? A ver, cuéntame de una vez A ver, contesta Contesta Yo quiero oír el número equivocado Patricia, contesta ¿O es que te da miedo o qué? Aló Patricia, habla Mariana ¿Me pasas a tu marido, por favor? Era para ti, mi amor Nina se me acaba de contar Que tú crees que estoy obsesionada con Ana Soler No me tienes que mandar razones Puedes hablar conmigo ¿Para qué le dijiste eso, Mariana? Ahora se va a poner histérico conmigo ¿Será? A veces creo que ni siquiera es capaz de eso Victoria, ¿cómo estás? ¿No te ves nada bien? Pues estoy perfectamente, Mariana Ay, ¿le mandaron? ¿Le mandaron? ¿Tienes alguna duda? ¿Cuántas veces te he dicho Que la vida es una nada más Una y nada más Quieres ser esa mujer La mujer en el espejo Prueba nada más La más bella tú serás Entre la belleza y el odio Hay solo un paso, nada más Quieres ser esa mujer La mujer en el espejo Quieres ser esa mujer Ser la mujer en el espejo ¿Qué ganas tienes de vengar? Y yo de sangre Fuego Es lo que quiero Vida Vida Muerte Doy cuando quiero Quieres ser esa mujer La mujer en el espejo Quieres ser esa mujer Ser la mujer en el espejo Tu egoísta libertad Tú me pedirás Todavía no tenemos la fecha Pero ustedes son como mi familia Y quería que lo supieran Claudio y yo nos vamos a casar Niñas, ¿qué pasa? ¿No van a felicitar a Victoria? ¿Ah? Felicitaciones, doña Victoria Felicitaciones a Dios Gracias Felicitaciones a Dios Gracias Felicitaciones Son tal para cual Qué sapo ¿Cómo le fue a contar a Mariana Lo que yo le conté, eh? Ay, ya, hombre Se me salió, qué pena Pero ya me reivindiqué Con lo del chisme del carro, ¿no? Está buenísima Oye, ¿y le devolvieron así como así? ¿Sin disimular? Sí Así como así Con la misma desfachatez Con la que está anunciando el matrimonio ¿No la ve? Ay, pobre mi papá Le daría un infarto Donde viera esto Pacifique sea Doctor Saiz Un momento, por favor Sí, nubia Don Ignacio, su papá El mío es el que se va a infartar ¿Qué hubo, papi? Felicitaciones, doña Victoria Gracias Espero que sean muy felices La verdad es que hacen una linda pareja Camilo ¿No va a felicitar a Victoria? Mariana Quiero hablar contigo tú, Cristina Bueno Mariana O echas a Alfred O yo renuncio Dame motivos No lo puedo echar así como así Ya hay suficientes motivos Si lo sabes muy bien El tipo nos está robando Es un corrupto Sí, pero por un descuadre La caja menor No lo podemos echar ¿Y por una violación? ¿Tampoco podemos echarlo por una violación? ¿No es suficiente? ¿O qué? Sí, papá Pero no, papi Tranquilízate Que no es para tanto Hombre No, ¿cómo vas a hacer eso? Papá Son solo 300 millones Colgó Qué exagerado Ni que fuera una fortuna Alejito Lo va a demandar, hermano Mira, esto no se lo podemos contar a nadie Tú lo sabes bien Pero Alfred violó a Patricia Es un hecho ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué? Porque no Porque Alfred la estaba Alfred la estaba chantajeando a ella Con unas fotos Unas fotos nuestras Tú sabes que Patricia y yo Pues tuvimos nuestro rollo Y el tipo se aprovechó Sí, claro ¿De qué te ríes? Que alguien le dio su merecido ¿En qué te alegra eso? No, no es que me alegre Pero Sí siento un fresquito Mariana No, no sé Si te estás dando cuenta De que estamos hablando Se trata de una violación Alguien se aprovechó de otra persona Te pudo haber pasado a ti ¿No? Me han pasado cosas peores Por su culpa Yo Yo no entiendo Cómo Cómo poder confiar En una persona como tú Es más No entiendo Cómo poder confiar En los otros Yo sé que estaba pensando Yo hubiera estado ciego En todo esto Espera, espera Termino de contar ¿Para qué? Si tú eres un granante Es igual a todos No, pues el justiciero Pensé que lo sabías Mariana, de pronto a mí No me han hecho tantas cosas como tú Pero yo no disfruto Con el mal ajeno Y tampoco le hago mal Deliberadamente a nadie ¡Entiéndelo! ¿Por qué no me dejas tocar? A ver si me contagio De tanta bondad No te preocupes Estás a salvo No hay riesgo De que te contagie Ni siquiera de un poquito De bondad No le dejo Mi papá pagó el celular Nada que hacer ¿Usted cuándo cree Que le puede pagar, eh? Mira, Nacho Tengo más ideas Que plata ¡Siga! Don Alejandro ¿Será que me permite un minuto? ¿Por qué? ¿Qué quiere? Es que... Es en privado ¿Qué vos parés? Tranquilo que Alejo Siempre me cuenta todo Tarde que temprano Me voy a enterar Siempre Yo le doy mi amor Con doña Rebeca Y yo le explico Que yo no me robé nada ¿Qué? Esa vieja es un broncosaurio Yo no me quiero De esta casa Porque tenemos baño Y todo Sí, pero ¿Qué más podemos hacer? Pero Se me va con doña Rebeca Si dice que no Los vamos de una ¿Ok? Ok ¿Qué? ¿Con quién está andando? ¿Con el embajador De Estados Unidos ¿O qué, Chino? Que va Esa vieja va Y le pega Y yo puede que esté Muy bien berracado Con usted Pero esa vieja No me la voy a aguantar más Esa vaina ¿Qué tal que lo ande gritando Y que lo ande estrujando Así como así? Gracias, Chulito Canabis Deje de suquearme Que usted está muy viejo Para eso, Chino ¿Qué tal? Déjeme hablar con doña Rebeca Y yo le explico Que yo no me robé nada Pues hágale a ver Vaya Usted sabe cuánto Estimaba yo A su señor padre Alma bendita Quien en el cielo esté ¿Qué quiere, Paredes? Bueno, como le dijera Es que Usted sabe cuánto Confiaba su papá en mí Lo que pasa es que Desde que me asignó Doña Victoria Pues ella pasó A ser mi patrona Pero, Paredes Me está haciendo perder el tiempo Porque es lo que quiere Bueno Bueno, le voy a hablar directamente Directamente Menos mal que me va a hablar directamente Es que su familia no está bien ¿Qué va? Doña Victoria se está enloqueciendo No Yo no quería creerlo Pero ahora que se va a casar No me cabe la menor duda Paredes Victoria es su dueña Ella puede hacer lo que se le dé La gana Pero es que no está bien Ella cree que la señora Ana Soler está viva ¿Por qué? Porque Porque está loca Bueno, con todo respeto Pero don Claudio se quiere aprovechar de la situación Lo que pasa es que él quiere quedarse con todas las cosas de doña Victoria Ella se lo buscó Pero es que me quiere echar Claro, don Claudio, quién sabe qué debió haberle dicho y... Mire, Paredes Quiere una recomendación, yo se la doy listo ¿Algo más? No, pero si soy yo el que lo quiera ayudar Mire, ¿cómo le dijera? Lo que pasa es lo siguiente, mire Desde el momento en que... Mire, Paredes Yo le hablo Porque mi papá lo quería mucho a usted Es que mire No quiero hablar más con usted Por favor, vayas Dos, dos... Se va, Paredes, por favor Tengo mucho que hacer Gracias Y cierre la puerta, por favor, cuando salga Con permiso Sí Tenemos que invitar a Elvirita Y a la familia Calvo Sí A los Calvo Para que la Rosita se muera de la envidia Oye, ¿por qué no hacemos una ceremonia sencilla Con los amigos más íntimos? Ay, mi amor Si fuera con los amigos más íntimos No tendríamos ni testigos Bueno, pues entonces Entre más sencilla y privada, mejor No Vamos a botar la casa por la ventana Lástima que Patricia Esté disgustada conmigo A ella le encanta organizar estos eventos De aquí a que hagamos eso Nos vamos a casar el próximo año No, Claudio Esto va a estar listo para un mes Victoria, me quiero casar ya, ¿entiendes? No sabía que estuvieras tan enamorada Pensé que tenías afán Que querías que nos casáramos lo más pronto posible Y yo pensé que no te querías casar conmigo ¿Me interrumpo? O es que están peleando Mi amor Déjame a solas con Mariana Nos vemos después ¿Usted quiere hablar con mi mamá? Sí, le quiero explicar Que yo no me robé el balde Yo solo me lo besté Valentina Ya voy, mami Mejor vayas Mi mamá es furiosa No, pero ¿qué pasa con esta muchacha? Pero, ¿y este muérgano? ¿Qué hace aquí todavía? ¿Este qué hace aquí todavía? Le quiero explicar Que yo no me robé el balde En serio Yo solo me lo presté Ah, ¿sí? No venga con esos cuentos Mi hijito fuera de aquí Se me alarga, ¿oyó? Mami, él está diciendo la verdad Usted tampoco sea mentirosa Y eche para dentro a hacer tareas Valentina Que usted no echa tareas ¿Qué hubo es? Mami, es de verdad Él no se lo robó Yo se lo presté ¿Cómo lo convenciste? Claudio está enamorado de mí Pensé que estaba interesado en mí No seas tan descarada, Mariana No, yo acepto que perdí Es más Te pedí permiso para salir con él Y tú me dejaste Pero cambié de opinión Decidí perdonar a Claudio Y nos vamos a casar en un mes ¿En un mes? ¿Y por qué tanto? ¿Qué tal que se arrepienta? No se va a arrepentir Pues entonces, felicitaciones Pero lamento dañarte la celebración Vengo a hacerte un favor ¿Un favor? Tenemos que nombrar otro gerente en Film Factory Alfonso Mamá, es que me dio miedo contarle Pero no es justo que ellos se tengan que ir Muy bonito, ¿no? Bueno, será perdonar, será no Pero agradezco Yo me agradezco Que no lo he hecho Quita de ahí Permiso, quita de ahí Permiso ¿Usted le mentió a su mamá? Es que me dio pesar con usted ¡Valentina! ¡Valentina, venga, para acá, hombre! ¿Me van a pegar? Tranquilo, nos vemos después ¿Pero qué cosa con usted? ¿Qué toco de uno que regañarla? Venga a ver, gran mujer, gana Sin vergüenza hablando con ella, muchachos ¡Ya le he prohibido usted! Mami, yo no le vuelvo a decir mentiras Por favor, no me vaya a pegar Si quiere envenenarme contra Alfred No lo va a lograr Él tiene toda mi confianza Sí, hasta el punto de meterse con su sobrina La violó Por Dios, Mariana ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué más quiere inventar? No es invento Y su sobrinina tiene que ayudar Y Alfred se tiene que ir para la cárcel Usted está delirando Bueno, si no me crea a mí, pregúntale a ella No, no voy a preguntar nada Mariana, usted y yo no somos amigas Este jueguito no me gusta Pero imagina Gracias por el carro ¿Te gustaron las serpientes? Yo lo sabía Yo sabía que fue ella Yo no estaba loca Hola Esta es la familia Santo Roballo En este momento no le podemos atender Por favor, deje su mensaje después de la señal Patricia Patricia, escúchame Necesito hablar contigo urgentemente ¿Qué quieres? Patricia, necesito saber cómo estás ¿Qué pasó con Alfred? ¿Estás bien? Perfectamente ¿Por qué? ¿Alfred no te ha pagado, Victoria? Cóbrale Para que lo del chantaje quede en familia Patricia Patricia, escúchame Solo llamaba para decirte que me voy a casar ¿Que te vas a casar? Tan ridícula A mí no me vuelvas a llamar Alejandro, nos vemos por la tarde Si Ignacio pregunta por mí Le dicen que estoy en el celular Siento mucho lo de tu tía ¿Qué cosa? Lo del matrimonio Pobre don Gustavo Qué desperdicio de vida Estás hablando de mí, papá Sí Porque ahora te entiendo Con esa familia Podrías haber salido peor ¿Me estás insultando o qué? No Te estoy entendiendo Pues explícame Porque no entiendo nada Es un comentario suelto Amarra tus comentarios Por favor Que ya me tienen cansado, ¿sí? Alejandro Yo no estoy peleando Solo dije que pobre don Gustavo Todo lo que se mató en Pacific Para que tu madrastra y la amante Se lo gozaran Pues ellos no se van a quedar con nada De lo que hizo mi papá Es una lástima Porque si no lo hubieran matado Hasta la habría declarado interdicta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, me voy a declarar interdicto Bueno, será que no estoy comiendo bien No sé qué pasa Chulo, ¿será que le pegaron duro? Qué detalle tan bacano es de esa china ¿Puedo ir a ver? No, no, no Si me queda ahí aplastado No dice que lo agarren a rejo a usted también Chulo, ella me salvó la vida Sí, pero con que le caracen a usted no va a sacar nada, Chino ¿Y sabe qué? Se me va a camellar que todavía alcanza a levantar para comer Y sin balde Ay, no, pero ya deje ponerme tanto problema Y se me va a camellar, Chino Chulo Si la veo, le dice que perdón Sí, no, tranquilo Y si no la veo, le pongo un fax Pero en la mula usted sí es que no se me va rápido ¡Echa a ver! Me acaban de contar algo Que por tu bien espero que no sea cierto ¿Qué? Que violé a Patricia ¿Sabe que esa historia ya la había escuchado? Y la verdad es que es ridícula No sé Dímelo tú Ese cuento Se lo inventó Camilo porque está totalmente consumido por los celos ¿Te acostaste con mi sobrina? Victoria, me estaba bochornando, por favor Alfred, ¿qué pasó? ¿Qué, quiere oír detalles? Entonces es cierto, ¿no? ¿Cómo son los chismes, no? Empiezo así de chiquiticos y miren lo que van Alfred, no me has contestado No Es que la niña quería pagarme en especie Y me pidió un plazo Entonces, digamos que lo único que hizo fue adelantarme los intereses Patricia y yo no vamos a pelear toda la vida, Alfred Tarde o temprano me voy a enterar de qué fue lo que pasó Y donde me hayas traicionado, te vas a arrepintir Victoria, ¿cuál era la idea? ¿Te ayudara a invitar a para que fuera testigo en el pago? Ay, eso sería grotesco, ¿no? ¿No te parece? ¿Aló? ¿Aló, Patricia? Patricia, conteste que yo sé que está ahí Patricia, no sea necia Patricia, su tía y yo estamos muy preocupados por usted La verdad es que quería contarle algo que le interesa Y es que Camilo se inventó un cuento tenaz No se imaginen No queremos que Alejito se entere por ahí, ¿cierto? Llámeme Chao Si Mariana no nombra eso, yo no me acuerdo de la interdicción Alejo, ese proceso lleva muchísimo tiempo Sí, pero estaba bastante adelantado Mi papá ya había hecho la solicitud Su papá podía aclararla loca porque era el marido Pero usted, usted no tiene ningún derecho Pero Patricia, sí Para eso fue que me casé, ¿no se acuerda? Alejo, yo creo que esa platica se perdió ¿Aló? ¿Qué hubo, Patricia? Ale Ale, tenemos que hablar tú y yo Y tú siempre estás ocupado Pues sí, ¿yo qué puedo hacer? Mejor dicho, hablamos después Síguela tratando así y sí que menos ¿Sabes que no me la soporto? Empieza con ese tonito de víctima Y me dan ganas de ahorcarla Alejo, debe ser que está mal Sí, debe ser que está mal Esta mañana traté de hablar con ella y me ignoró ¿Qué puedo hacer, ah? ¿Y en ese ambiente es que van a ser su hijo? Ya, ya Mire, después me siento en el diván Nada más Patricia ya está acostumbrada que la trate así Hombre, más bien ayúdeme a buscar acá ¿Te llevo? Prefiero caminar Bueno Entonces, caminemos Voy a un bar A cualquier bar ¿Si me lleva? Sí, claro ¡Valentina! ¡Maria Valentina! Uy, ¿dónde se metería esta muerga en la china pendeja? Que es que no respeta La mandó a hacer un mandado y se terniza Gracias por defenderme Si mi mamá me va hablando con usted, me mata ¿Te pegaron duro? Un poquito, pero no importa Ustedes se pudieron quedar Gracias ¿Quieres un par? ¿Hay otro para el chulo? Sí, yo creo que mi mamá no se da cuenta Después de mi abuelito Usted es la persona más linda que he conocido ¡Valentina! ¡Oiga, María Valentina! ¿Por qué se hizo esta muerga? Es que no la puede matar ¿Dónde estaba? ¿Por qué se demoró tanto? ¡Va a estar sinvergüenza! Es que... Mira, ¿sabe qué? No le... Mariana, ¿usted por qué no se va? ¿Por qué no me deja sola? Porque me da pena verte así Así como... Si usted está hablando con la mujer más feliz del mundo en Cuba Camino me contó lo que te pasó Patricia Alejandro tiene que saber Aquí no vamos a encontrar nada, hombre, Alejo Y mientras tanto mi papá va a estar demandándolo Y a mí ya me empezó a doler Nacho, yo le voy a pagar, fresco ¿Sí? ¿Y quién le va a prestar plata a usted? A ver Patricia Pues yo creo que le queda algo de lo que le dio Mariana, ¿o no? No, hombre, eso es otro negocio muy diferente A ver, pues... Vendo mis acciones Sí Victoria compra Yo no sé para qué se esmera en declarar a la loca Si igual la va a perder todo Mariana también puede comprar Si usted va a perder todo lo que le dejó su papá ¿No le da igual que sea con Mariana o con Victoria? No, porque Victoria le hizo mucho mal a mi papá Mariana no ¿Y esta quién es? La mamá de Anita Soler ¿A empezar a calentemos la comida, sí o no, Chino? ¿Sabes qué? Usted llegó, la agarró y le dijo que era más linda que su abuelito No, Chino, lo veo grave Voy a tener que darle unas lecciones Por lo menos le hubiera dicho que era más linda que su mamá Es que ya no me acuerdo bien de la foto de mi mamá Pero eso qué importa, Chino Pero es que suena mejor que más linda que mi abuelito Mi abuelito es lindo, pero ella también es linda Definitivamente al viejo se va a ser el alboroto del cúpido Consiguió, moza ¿Sabes qué, Chulo? No me juega más que yo, ya no me voy a meter con usted Camilo, ¿qué está pensando de la vida? Camilo, ¿qué le contó? ¿Qué le dijo? Me contó todo, me contó que el hijo es de él No Camilo no le pudo haber dicho eso ¿Y sabe por qué? Porque Camilo sabe perfectamente que el hijo es de Alejandro Bueno, de todas maneras Le tienes que decir a Alejandro Antes que él se entere por otro lado ¿Por otro lado por dónde? Por usted No, eso te corresponde a ti Yo no puedo Patricia, tú eres la víctima Alejandro lo tiene que entender Alejandro no entendería nada ¿Y sabe por qué? Porque para podérselo explicar Yo tendría que decir lo de las fotos Bueno, tarde o temprano lo vas a ver Yo lo único que me pregunto es ¿Por qué? Yo no soy de la mujer más buena del mundo, yo sé Pero yo tampoco me merezco todo esto Tú no, pero Alfred sí Patricia, lo tienes que denunciar Y si Alejandro te deja por eso Que me deje Yo lo único que quiero es estar en paz Estar tranquila Ya está, ¿verdad? No vas a poder parar Puedo parar cuando yo quiera Me dolería mucho porque yo a Alejandro lo amo Pero yo puedo parar cuando yo quiera Por eso te estoy haciendo un favor Patricia, ¿denuncias tú a Alfredo o lo denuncio yo? No entiendo por qué se mete usted si esto no es asunto suyo Alejandro es mi amigo y aunque no lo entiendas Te estoy haciendo un favor Usted lo único que quiere es quitarme a Alejandro ¿Y tú me lo diste en bandeja de plata? No No, eso no es cierto No crea que se lo voy a dejar así de fácil ¿Quieres apostar? Aunque Alejandro esté muy ilusionado con el niño Si yo hablo Te deja Yo siempre he peleado por Alejandro No voy a dejar de hacerlo ahora ¿Por eso? Si tú le dices, tienes la posibilidad de que lo entienda Porque si yo le cuento Usted no le va a contar ¿Por qué? ¿Me vas a amarrar? Disculpe, la señorita Mariana Ferrer, por favor Sí Tiene una llamada ¿Puedes contestar en este teléfono? Gracias Ya vuelvo Aló Marianita, me tienes sorprendido No pensé que fueras capaz de llegar a tanto La tienes arrinconada Ella también me arrinconó a mí Y te cuento que si sigo este paso Se lo encontrar muy rápido, Sebastián Mariano Patricia, ¿me dejaste botada? ¿No sabes qué? No corras tanto Con solo una llamada Y llego primero a donde Alejandro Dios, Dios ¿Qué quería Mariana esta mañana? Nada importante Cuídate de ella, Victoria Para mí que sabe más de la cuenta Si Dios quiere, sabía, mi amor Ella es una mujer muy descuidada No ha llevado el carro al taller Y ese carro está muy mal ¿El carro? ¿Pero cuál carro, Victoria? Por favor, ¿ahora qué hiciste, ah? ¿No quedamos en que ibas a parar? Sí Yo voy a parar Y Mariana también va a hacerlo Pero frente a un poste Ojo por ojo Y el mundo se queda así ella ¿Quién dijo eso? No importa El que lo dijo Era un hombre sabio Y que conste que esta vez Yo no hice nada ¿Cuántas veces te he dicho Que la vida es una nada más? Una y nada más ¿Quién es esa mujer? La mujer en el espejo Prueba nada más La más bella tú serás Entre la belleza y el odio Hay solo un paso Nada más ¿Quién es esa mujer? La mujer en el espejo ¿Quién es esa mujer? Ser la mujer en el espejo ¿Qué ganas tienes de vengar? Y yo de sangre Fuego Es lo que quiero Vida Muerte Muerte Doy cuando quiero ¿Quién es esa mujer? La mujer en el espejo ¿Quién es esa mujer?